Hola, soy el Pastor Lolando de la Iglesia Nueva Vida y te quiero invitar a nuestras nuevas instalaciones escuchó bien, un nuevo lugar y más grande a través de la Winchester Road ven, te esperamos, con tu familia, tus hijos, tus amigos, tus vecinos gracias a Dios estamos creciendo y avanzando todo para servir a nuestra comunidad aquí te esperamos, ven, te invitamos, adiós